hola chicas buenos días cómo están cómo merecieron el día de hoy espero que muy bien no olvidemos agradecerle a diosito lindo por darnos un nuevo día más de vida por tenernos con bien por tenernos con salud sobre todo chicas con salud y bendecidos verdad también así que les doy la cordial bienvenida este blog si no te has suscrito suscríbete aquí abajito que es gratis y si me quieres regalar un like dejarme tu hueita de amor te lo agradecería bastante también así que ahorita estamos iniciando labores chicas hoy estamos día martes a ver la fecha porque no sale no sale la fecha pero hoy estamos martes 2 de febrero chicas y estamos iniciando labores el día de hoy yo ya me arreglé ya me bañé ya me levanté ya me pinté ya me eché crema no no me he pintado chicas estoy entrando mi clóset porque voy a sacar una jacket para llevarme ahorita porque le toca vacunas a los perritos entonces voy a le toca vacuna a los perritos chicas entonces vamos a ir los vamos a llevar a ellos y me voy a echar un poquito de loción pero ahora me voy a echar de esta que compré a ver a ver que tanto vuelo aunque vieran que yo les digo que esa loción de como se llama esa loción chicas que uso de de chanel si de la chanel esa si me duele la cabeza chicas me duele mucho la cabeza bueno y ok así que bueno es lo que quería darle la bienvenida al día de hoy gracias por estar por acá y comencemos este blog vamos a llevar a los perritos a vacunar así que nos acompañan el día de hoy y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Castillo It was for... Chiquis, Libby, Snow and Two Puppies I think they put the Two Puppies on the side Yes Sounds good, thank you Okay, sounds good, thank you Get back, baby Aquí estamos esperando Chicas poder entrar Porque ahora es así Que tenemos que llamar por fuera A avisar que ya estamos aquí Y ya luego nos meten La chica ya se quería subir al carro Porque los tenemos aquí afuera Pero Ya la chica ya Se quería subir aquí al carro ¿Ven a mamá? Ya estamos aquí adentro Ya empezaron a vacunar A ella le van a quitar las uñas Y a la Libi también le van a quitar las uñas Porque ella lo ocupa Y la va a la vacuna también Ya estamos aquí en la sala De perritas Ya salimos A ver quiero más Miren ya nos dieron las Mira ahora como son Como florecita Con de la rabia Que ya le pusieron sus vacunas De la rabia también La chiqui la alivia La slow La snow Y cuánto fue lo que pagamos Cuando Chicas ya voy a hacer el almuerzo Miren Y lo que voy a hacer es Unos chorizos Con tomate Cebolla Y unas papitas Y eso es lo que quiero hacer ahorita Y quiero hacer unas rositas Así que ahorita voy a empezar A partirlo aquí Con un pedacito Y lo voy a poner a cocer Saben que se me antojó La moronga Ay que rico Que rico A ustedes les gusta la moronga Déjenme ahí su comentario Ahí abajito A mi me encanta la moronga chicas Allá en mi país Hay un lugar que se llama Reo Y cuando uno va camino Para ahí A ese lugar Venden moronga Queso fresco Tortillas recién hechecitas En fin Todo bien sabroso Y la moronga de ahí Es super super rica chicas Ok Ahí está Ahora voy a poner a cocer El chorizo Con poquita agua Poquita aguita nada más Y ahora lo voy a encender Ok Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Piña! ¡Gracias por ver! 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 Ya tú sabes Ya tú sabes Miren, miren ¿Quién como él? ¿Quién cocina como él? Nari Miren, miren la agilidad para meter la sandía Ala, mira Mira Ala, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, mi amor ¿Flor, vas a quedar sandía? Gracias Ay, ya me eché un bañito Ya me eché un baño Porque ya lo necesitaba No, la verdad que quería agua calientita en mi cuerpo Algo que me relaje Que me tenga con bien Y ay, no, amigas Me siento tan relajada Tan bien, de verdad Tan bien Miren que para cuando yo me tomo el baño Es como mi tiempo Como que ahí me relajo Y ese es como mi momento El tomarme un baño Es como mi momento Ya saben, ¿verdad? Porque cuando ustedes quieren un tiempo para ustedes ¿Verdad? Y yo siento que ese es el tiempo para mí? Ese es el tiempo, chicas Me relajo Pongo lo que a mí me gusta En mi teléfono Lo meto al baño Lo veo Me tomo 45 minutos Una hora O 35 minutos Lo que sea Pero ahí Tranquila Relajada Pensando O oyendo O mirando Cualquier cosa Y ese es mi tiempo Ese es mi momento De verdad Es... Siento una relajación Echarme un baño Chicas, de verdad Ahorita ya es tarde Ya es tarde Ya Ya Y ahorita ya me voy a poner pijama Me voy a... Me voy a... En pijamar Me voy a poner mi pijama, chicas Porque pues ya me voy a... A dormir Y todo, ¿verdad? Pero quería despedir el vlog del día de hoy Aquí con ustedes Gracias por acompañarme Por estar conmigo Por dedicarme estos... Estos momentos Estos tiempos Estos minutos Para verme Para comentarme Para regalarme su like Y yo eso lo aprecio bastante De verdad, chicas Gracias, gracias Y pues Quería despedirme el día de hoy Aquí con ustedes Gracias por estar por acá Saben que se les quiere Y se les aprecia bastante Y que nos vemos En el próximo vlog Ok, cuídenseme mucho Y muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Bye